Noticias Internacionales en CEMO Las desapariciones forzadas en México son generalizadas y la mayoría de ellas quedan impunes, según denunció hoy en Ginebra el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. Hablamos de impunidad porque es un problema de años y el Estado no ha hecho lo suficiente para resolverlo. ¿Cuántas desapariciones forzadas hay? No lo sabemos porque el Estado no ha proporcionado las cifras, pero sabemos que son muchas, demasiadas. Sentenció en rueda de prensa a miembros del Comité y relatores sobre el caso de México.